Introducción Diseño de piezas gráficas Con el video se introduce la temática del componente formativo al aprendiz. Las piezas gráficas son expresiones visuales de una marca. Con ellas se configuran su identidad visual en diferentes soportes y formatos. Una pieza gráfica es una composición visual de diseño en la que se dispone generalmente texto, imagen y logo de la marca. El objetivo de una pieza gráfica es transmitir un mensaje al consumidor. A través de estos elementos integrados en un concepto creativo se genera recordación y una respuesta por parte del público objetivo. Para la elaboración de este componente se abordaron varios autores conocidos en el tema del desarrollo creativo de piezas gráficas de quienes se han citado y referenciado conceptos y ejemplos. Se espera que esta información sea útil para todos, aprendices y lectores en general, que estén interesados en acercarse al diseño de piezas gráficas. ¡Comencemos! Leito Higório M M Torres M M M Gracias por ver el video.